Música Efectivos del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas a través de un procedimiento exhaustivo capturaron a los presuntos autores materiales del asesinato de un funcionario de la policía de Rivas ocurrido el pasado fin de semana en la vía que conduce a la colonia Tobara Primero, Edinson Daniel Alvarado, de 18 años de edad, apodado El Ardilla Este ciudadano es el autor material El otro ciudadano detenido, Francisco Javier Flores, de 23 años de edad, apodado El Gordo Este ciudadano, según las investigaciones realizadas por el eje de homicidio, es uno de los encubridores Estas personas fueron detenidas el día domingo en la urbanización El Indio Urquía En horas de la tarde se les incautó una pistola calibre 9 milímetros, orgánica, pertenecida a la policía del municipio Canfoglio, varias pertenencias, una tarjeta de débito, dos teléfonos celulares, un reloj y un bolso el cual contenía todas las evidencias El director regional del CICPC indicó que continúan con las investigaciones a fin de dar con el paradero De otros sujetos implicados en el homicidio de Darwin Alberto Alvias, quien ejercía el cargo de segundo comandante del cuerpo de seguridad Brian Edinson Piñero, de 18 años de edad, ciudadano también está sindicado, según las investigaciones llevadas por el eje de homicidio Al mando del inspector jefe Gilbert Cruz, a quien felicito públicamente desde mi trinchera como jefe del CICPC Por el magnífico trabajo técnico-científico realizado en este caso Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público Donde serán imputados por los delitos de homicidio calificado y robo